Rapidito, Isaac, vamos. Concentrate con tu compa. Una de dry y una de revés, vamos. Vamos, chicos, vamos. Eso es. Bien, vamos, vamos, vamos. Eso, dry y revés, vamos. Retroceso y vuelvo. Bien. Vamos, Isaac, eso es. Vamos. Dale. Coordinen, dale velocidad, Luis. Dale, Isaac. Más rápido, Isaac. Eso, hacerlo llegar hasta el cono, Dani. Vamos, chicos, vamos, 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 chicos, vamos. Vamos, chicos, vamos. 45, vamos, vamos, vamos. Dale, Luis, dale, Isaac. Rápido, Luis. Dale, dale, Isaac. Rápido.